Buenos días, esta es la clase número 2 del curso Modelización Matemática de Fenómenos Biológicos. Este es un curso del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Estamos trabajando con una introducción al curso y al entorno de R, y hoy comenzaremos con el uso de funciones y ecuaciones algebraicas. Como ya hemos visto, en la ciencia biológica enfrentamos fenómenos naturales que deseamos estudiar. Y estos fenómenos naturales habitualmente nos aportan datos de manera espontánea o que los obtenemos a través de la experimentación. Y nuestro objetivo con la modelización matemática es obtener funciones, es decir, obtener ecuaciones matemáticas que después nos permitan trabajar con ellas, ya sea validándolas con los datos obtenidos, realizar simulaciones, es decir, experimentos en cílico, o predicciones de resultados que tendrían nuestras variables pertenecientes al fenómeno natural. Como ya hemos visto, el entorno de R se trabaja desde una consola, interactuamos a tablas de teclado y pantalla. Tenemos dentro de nuestro espacio de trabajo dos importantes archivos, que son el archivo R-Data, que junta nuestros objetos, y el R-History, que va recopilando todas nuestras rutinas. Y podemos interactuar con bases de datos, por ejemplo, planillas de cálculo, cosas que haremos en la clase de hoy. Hoy comenzaremos con el trabajo de funciones y ecuaciones algebraicas. Como este curso es muy heterogéneo en los alumnos que lo componen, arrancaremos desde cosas extremadamente sencillas. Una función es una ecuación matemática que habitualmente tiene una variable que llamamos variable dependiente y otra variable que llamamos variable independiente. La asignación de dependiente o independiente es arbitraria y veremos más adelante que no siempre tenemos una sola variable dependiente o una variable independiente. Esto puede ser más complejo, pero en este caso partimos de algo extremadamente sencillo. Entonces, una ecuación donde hay números, operaciones, y a dos de ellas, normalmente que la damos con las letras X e Y, pero no es necesario utilizarla siempre, podemos cambiar, llamaremos variable dependiente e independiente. ¿Cómo funciona una función? ¿Cómo funciona una función? No es otra cosa que una calculadora, es decir, si X toma el valor 3, yo coloco 3 acá, lo multiplico por 2 y me da el valor 6. Entonces, lo que nos preguntamos es X, ¿qué valores puedes tomar? A eso en la matemática lo llamamos el dominio de X. En general, X puede tomar cualquier valor real, es decir, positivo, negativo, fraccionario, siempre y cuando en la expresión no aparezca cociente o logaritmo, o raíces, como la raíz cuadrada o cualquier otra raíz de índice par. Ahora, este dominio surgirá justamente de estas restricciones matemáticas, es decir, si hay cociente, si hay logaritmo, si hay raíz, deberemos estar alerta, porque habrá valores de X que no podrán ser asumidos, ya que cuando los quiera reemplazar no podré realizar el cálculo. Pero también, acá estamos en el área biológica, y muchas veces, aunque la matemática nos permita ciertos dominios, la biología no los permite. Supongamos, volvamos a nuestra función, Y igual a 2 por X, y transformemos las variables, supongamos, a cuestiones biológicas, Y podría ser, por ejemplo, el peso corporal de un animal que estamos utilizando en la experimentación, YX, que es la variable independiente, podría ser el tiempo. Si uno mira esta función, peso corporal, igual a 2 por tiempo más 12, no tiene ninguna restricción matemática, porque no aparece raíz, cociente, ni logaritmo. Por lo tanto, podrían ser todos los números reales. Sin embargo, en la biología no puede ser, porque si estamos hablando de un organismo vivo al cual yo peso, este organismo vivo existe, para nuestros experimentos, desde el momento que nace, hasta el momento que muere. Por lo tanto, el dominio en la biología abarcaría desde cero hasta el día de la muerte. Si bien con la ecuación podríamos darle tiempo negativo y obtendríamos peso, sabemos que en la realidad un tiempo no puede ser negativo. También podríamos asignarle al tiempo un valor posterior a la muerte, y en este caso tendría algo de sentido, por lo que estaríamos haciendo es una predicción. Uno diría, bueno, supongamos que el animal murió a los 100 días, y con ese valor, reemplazándolo acá, me hubiera quedado 2 por 100, son 200 más 12, me hubiera dado 212 gramos el peso. Yo ya sé que en condiciones reales este animal no ha superado los 212 gramos, porque ese día murió y ya no existe más sobre la Tierra. Pero si yo dijera, bueno, hago una predicción, estoy utilizando mi modelo justamente para hacer una predicción, ¿cuánto hubiera pesado si el pobre hubiera logrado vivir hasta los 200 días? Entonces me quedaría 200 por 2, 400, más 12, me daría 412. ¿Ha llegado a pesar 412 el animal? No, porque murió antes, pero si hubiera seguido viviendo y esta función hubiera sido válida, hasta los 200 días, este sería el peso. Entonces este es un ejemplo de uso de un modelo para una predicción, o una experiencia en sílico, porque en realidad acá hemos hecho vivir un animal hasta los 200 días, cuando en realidad no ha llegado. Bueno, muy bien, vamos a ir a trabajar ahora a nuestro entorno de R. Bueno, en nuestro trabajo en R, por lo que trabajaremos con la consola, con la presentación que usted prefiera. Yo, particularmente, prefiero siempre el fondo negro y las letras en verde, pero uno puede cambiar, si quiere, tranquilamente, acá desde preferencias, el formato. En esta clase tenemos una tabla, una planilla de cálculo. Las planillas de cálculo, como puede ver acá arriba, dice tabla MM2. De ahora en adelante, durante el curso, las planillas llevarán el nombre tabla MM por el curso modelos matemáticos, y el número 2 identifica a la clase. A su vez, dentro de cada planilla de cálculo tendremos hojas. En este caso tenemos una sola hoja, pero que nombraremos de la siguiente manera. Tabla MM2, porque pertenece a esta planilla de cálculo, y luego llevará un número 1, que corresponde a la hoja 1. Si hubiera otra, se llamará tabla MM2, 2, y así sucesivamente. Esto dará orden en nuestros archivos y en nuestro trabajo, en el entorno de nuestro espacio de trabajo. Por otro lado, como en todas las clases, tenemos el desarrollo de una clase, en la cual tenemos la tabla de contenidos, y acá tenemos los desarrollos. Lo que nos organizaremos es lo siguiente. Cuando tengamos códigos de R, los sombrearemos en un color, de tal manera que uno podrá, para ejecutarlo, copiar estos códigos, a través de llevarlo al portapapel, y luego pegarlo en la consola para su ejecución. Bien. Entonces, comencemos nuestro trabajo. Bueno, muy bien. Entonces, empezaremos a trabajar acá en nuestra consola, siguiendo el archivo. Trabajaremos, básicamente, con esta función, que es igual sobre 2x, y veremos cómo se introduce en R. Para introducirla en R, siempre le damos un nombre a la función, que en este caso usaremos y. Podemos utilizar el signo igual, o bien, utilizar la flecha. Utilizaremos hoy el signo igual, es una sola tecla. Luego, se utiliza la palabra function. Y, entre paréntesis, indicamos la variable independiente, que usaremos x. Y luego, entre corchete, establecemos nuestra función, que era 2 sobre x, como podemos ver acá. O sea, y tomó, le dimos la función al mismo nombre, pero podría ser otro. x es la variable independiente, la indicamos acá entre paréntesis, y luego acaba la expresión. Si usé acá x, acá también tengo que usar x, y ya reinterpretará que esta x es la variable independiente. Si yo acá pusiera otra letra, no va a ser interpretada como variable independiente. Una vez que tenemos la función definida, damos Enter, y entonces ahí la función queda almacenada. Si queremos ver si realmente nuestra función está almacenada, sí, acá está. Y la debemos tener también con el nombre ahí en el espacio de trabajo. Si yo voy a mi espacio de trabajo, que lo veo como ls, acá tengo varios objetos, y acá lo que veo que tengo la función y que he definido. Ahora, con control L podemos ir borrando. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Ya sabemos nuestra función y es esta. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que x tome un valor, lo reemplazará acá y nos arrojará un valor para ahí. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber qué valor toma y cuando a x le doy el valor 3, lo hago de esta manera. Llamo a la función y, le pongo 3, r interpreta que ese 3 es el que le va a dar a x, lo calcula y me da este valor. Entonces, es una forma de calcular. Si quisiéramos calcular y para otro valor cualquiera, por ejemplo, menos 14.500, nos da otro número que es el que resultaría de si te agarra una calculadora y lo calcula. Acá cuando R hace estos cálculos, estos cálculos quedan directamente en la pantalla, pero se pierden. Pero si uno quisiera hacer un cálculo y lo quisiera guardar, por ejemplo, este valor y calculado entre ellos, lo quiero guardar, puedo crear una variable que, por ejemplo, la llamo id3, a la que le asigno el valor calculado. Entonces, de esta manera no me mostró nada, pero en mi espacio de trabajo, si yo voy al espacio de trabajo, veo que tengo un objeto acá que se llama id3. ¿Qué tiene ese objeto id3? Tiene el valor que es que acá me había calculado previamente. O sea, que uno puede ver cosas en pantalla o las puede ir almacenando. El almacenamiento tiene que ser una cuestión racional y al final tiene que tratar de ir limpiando. Entonces, bueno, muy bien. Vamos a ver ahora, seguir adelante, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, supongamos tres valores, 3, 4 y 5 para x que se lo queremos asignar. Entonces, ¿qué haríamos? Con 3 me da este valor, si lo quiero calcular con 4 me da este valor, y si lo quiero calcular con 5 me da este valor. O sea, lo puedo resolver tranquilamente. Pero todo esto lo podríamos hacer con un vector. Podríamos crear un vector que lo llamamos valores de x y que lo definimos como vector. Siempre recuerden que un vector lleva la letra hacia adelante y va entre paréntesis. Entonces, 3, 4 y 5. Los números que yo quiero calcular, entonces lo incorporo acá. Si me fijo, valores de x tienen los números 3, 4 y 5, pero es un solo objeto que tiene los tres números. Entonces, si yo quisiera calcular ahora mi función, lo que puedo hacer directamente es, llamo a la función, le doy el nombre del vector, y automáticamente r toma la función, le asigna cada número de vector y me genera un nuevo vector donde cada resultado, si nos fijamos, el primero es 0,66, que es este, el otro es 0,66, perdón, el de 4 es 0,5, que es este, y el de 5 es 0,4. Entonces, el manejo de vector muchas veces hace las cosas extremadamente más rápidas. Probemos esto. Por ejemplo, y de 0 me da inf. Porque, claro, la función, si la volvemos a ver acá, la función es y2 sobre x. Como acá hay cociente, x no puede tomar nunca el valor 0 porque en matemática la división por 0 no está definida. Sin embargo, r algo hizo y no nos dio error, nos puso inf. Lo que está haciendo acá r en realidad es calcular un límite que veremos más adelante y esto lo que nos está indicando inf viene de infinito, es un número extremadamente grande. Si vamos nuevamente a nuestra función, si nosotros a este valor le fuéramos dando valores cada vez más cercanos a 0, a medida que este número como está en el denominador cada vez más chico y es cada vez más grande. Por lo tanto, acá lo que nos está calculando es un límite, lo que nos está diciendo es que muy cerca de 0 el valor de i va a ser muy grande, pero el 0 no me lo puedo calcular por restricciones matemáticas. Muy bien. Funciones. Las funciones no necesariamente tienen que ser de una variable, pueden ser funciones de más de una variable. Por ejemplo, nosotros hemos definido una función que la vamos a llamar y y y, ¿cierto? Esta función siempre la definimos con function y entre paréntesis le tenemos que definir cuáles van a ser las variables. Nuestras variables son x, z y w. x, z y w. Y luego definimos la función entre llaves. Nuestra función es 2 por x más 4 por z menos doble b. Y ahí la tenemos definida. Si quiero ver si la definí bien, es 2 por x más 4 por z menos doble b. En mi espacio de trabajo debería estar esta función que se llama i y y y acá está. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar un poco con esta función. Se trabaja exactamente de la misma manera. Lo que si yo acá tengo tres variables vamos a buscarla de nuevo. Tengo la variable x, y y z. Entonces, si yo escribo i y y, ¿qué hice? Llamé a la función le doy a x por ejemplo el valor 1 a y el valor 2 perdón, a z el valor 2 y a w el valor 3. Cuando haga esto ¿qué va a hacer r? Va a tomar el valor 1 lo va a colocar acá va a tomar el valor 2 lo va a colocar acá y va a tomar el valor 3 y lo va a colocar acá y me va a dar el valor de la función i que en este caso es 7. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es introducir nuestros datos para luego hacer un trabajo. Nosotros tenemos una planilla de cálculo que es esta planilla de cálculo. Entonces, estos datos los debemos llevar. Para llevarlos a r debemos escribir un código y esa tabla como esta tabla se llama tabla m tabla m, m2, 1 así la vamos a introducir. Entonces, vamos a nombrar a llamar un objeto tabla m, 2, 1 a eso le vamos a asignar con la flecha o con el igual y vamos a utilizar un comando que se llama read table read table me permite traer datos desde afuera al espacio de trabajo. los datos los vamos a traer desde el portapapel los encabezamientos de la tabla los vamos a utilizar en mi computadora como punto decimal yo uso la coma le indico esto a r para que interprete cada cosa que recibe después separador lo vamos a escribir es barra invertida t esto me está indicando de que estoy trabajando con una planilla de cálculo y que tiene columnas para que respete las columnas y luego vamos a utilizar encoding el encoding es el tipo de codificación que tienen mis datos para que me aparezca la transferencia sea bien esto va entre comillas yo voy a utilizar latín 1 y es lo que vamos a utilizar habitualmente hay muchas computadoras si uno ya tiene que r trabaja con punto y nuestra planilla trabaja con punto por ahí no hace falta que le especifique cada cosa pero si lo hago bastante mejor entonces ahora que hago me voy a mi planilla de cálculo la marco la copio vuelvo a r y le doy enter a mi comando entonces si ahora voy a mi espacio de trabajo veo acá a una tabla mm21 que es la que acabo de introducir si la llamo acá tengo la tabla que coincide con la tabla que yo tengo acá lo que ha hecho r es todo lo que era cómo la transformó en punto pero básicamente eso es lo que tengo muy bien entonces ya tenemos nuestra tabla introducida con la que vamos a trabajar luego veremos algunas cuestiones de auditoría para asegurarnos entonces acá tenemos una columna que tiene estos valores y yo quisiera ver solo una columna puedo escribir el nombre de la tabla y con peso le indico que quiero la que columna y acá le indico la columna entonces si me fija me fija ahora como un vector todos los datos de esa columna entonces yo tenía una función que era 2 sobre x entonces yo puedo querer aplicar mi función a todos estos valores entonces una forma ¿qué sería? y una forma sería tomar la función y y darle por ejemplo el primer valor 2.0 y ahí me calcularía el valor pero podría darle todos los valores de un arranque entonces ¿qué tendría que hacer? yo tomo la variable i y le voy a dar los valores de tabla m 21 peso medición acá acá que le estoy dando r le estoy dando a la función que ya tengo introducido cada uno de estos valores que están en la columna y ya automáticamente me va a calcular los valores de i que acá me lo hizo simplemente al dar enter muy bien vamos a introducir nuevamente al trabajo de gráficos el gráfico más sencillo se hace con la función plot en la función plot se indica primero la variable independiente y luego la variable dependiente yo como variable independiente voy a tomar este valor esto lo copio y lo puedo pegar acá y como variable dependiente voy a tomar esto que es que es la variable que es la variable dependiente en este caso es el valor de la función valorizado en las tablas de medición si le estoy dando a esto le estoy dando el valor x y los resultados que me va a aplicar la función al valor y cierro el paréntesis y acá tengo la gráfica esta gráfica me muestra acá como podemos ver y tabla mm21 medición serán los valores de nuestra i y acá los valores de nuestra x muy bien sigamos un poco adelante también podemos ver la función si yo pongo plot i directamente vamos a limpiar la pantalla volvamos a nuestra función esta es nuestra función yo puedo querer ver la función sin darle valores es decir que me la grafique para todos los valores entonces yo puedo utilizar plot i y directamente me muestra la función pero me la muestra siempre en el intervalo que va de 0 hasta 1 si yo la quisiera ver en otro intervalo lo que tengo que hacer por ejemplo si yo la quisiera ver en un intervalo que va de menos 10 a 10 le indico acá el intervalo y voy y busco la función y acá la tengo esta es la función que va de menos 10 hasta 10 hoy estábamos viendo un trocito de la función que estaba por acá únicamente magnífico bueno ahora vamos a ir a ecuaciones de primer orden esto es una cosa extremadamente sencilla muchas veces más fácil resolverlas a mano pero nuestra intención es acostumbrarnos a usar r para todo vamos a ver entonces una ecuación vamos a buscar rápidamente acá ya lo tenemos acá estamos una ecuación de primer orden ¿qué es? es esto es una igualdad ¿dónde? tengo números operaciones y tengo habitualmente una x pero puede ser cualquier cosa obviamente pero acá esto es una ecuación de primer orden de una incógnita y primer orden la incógnita cual es x aparece más de una vez y de primer orden porque está elevado solo al exponente 1 entonces lo que vamos a intentar es resolver esta ecuación vamos a ver cómo lo hacemos entonces en primer lugar hay una forma de resolución vamos a revisar acá esto puede resultar cansador para las personas que más manejan que manejan poca matemática pero bueno nunca está de más hacer una revisión yo tengo una ecuación acá lo que uso son lo que llamamos pasaje de términos entonces y eliminación de paréntesis por ejemplo acá en el primer paso 7x menos 2x lo transformé en 5x y acá este paréntesis que estaba de más lo eliminé dejé 4x menos 2 más 8x luego pasé el 7 multiplicando me quedó 28 luego resolví acá adentro 4x y 8x me quedó 2x lo que hice después fue distribuir este 28 12 por 28 medio 336 y 28 por 2 medio 56 luego agrupé todas las x pasé 5x para este lado resolví me quedó 56 resolví acá 336x menos 5 y finalmente llegué al resultado y este es el resultado que lo puedo resolver con una calculadora con una serie de decimales y tendría esto para un matemático normalmente las cosas quedan acá pero nosotros en la biología no trabajamos con números fraccionarios normalmente trabajamos con números con una cierta cantidad de decimales de acuerdo a los errores que tengamos involucrados en nuestras mediciones entonces bueno vamos a ver qué podemos hacer dentro de nuestro espacio de trabajo cuando tenemos una ecuación lo primero que hacemos con la ecuación vamos a volverlo acá acá tenemos nuestra ecuación la misma lo primero que hacemos con nuestra ecuación la igualamos a 0 o sea todo este término que estaba acá sumando lo pasé para el otro lado restando y me quedó igualado a 0 y luego lo igualamos ahí o sea donde dice 0 le ponemos sí entonces transformamos nuestra ecuación en una función donde acá tendríamos y nuestra variable dependiente y x nuestra variable independiente y entonces ahí vamos a trabajar entonces lo primero que vamos a hacer es introducir nuestra función yo la voy a llamar función mm 2 1 por pertenecer a la clase 2 y son nuestra primer función y esto como siempre la definimos con la función function y entre paréntesis le indicamos x y acá le indicamos este nuestro formato la función es 7 por x menos 2 por x y todo esto está dentro de un paréntesis lo puedo ir viendo en la función que nosotros también lo podríamos ver acá acá la tenemos es 7 por x menos 2 por x esto va a ir dividido 7 por eso le puse el paréntesis entonces acá entonces sigo con esto dividido 7 todo esto va restando abrimos dos paréntesis 4 por x menos 2 cerramos un paréntesis más 8 por x ahí cerramos el otro paréntesis y por 4 y tenemos otra función le damos enter y entonces tenemos la función mm21 chequeemos es 7 por x menos 2 por x entonces entre paréntesis dividido 7 menos 4 por x menos 2 cerramos el paréntesis más 8 por x siempre vea que los por van con un asterisco se cierra el paréntesis todo por 4 y se cierra la llave que cierra nuestra función entonces acá tenemos ya nuestra función definida magnífico y entonces lo vamos a resolver lo más sencillo es resolverlo con la función que se llama unirrut unirrut acá que hacemos indicamos el nombre de la función que se llama función mm21 y le indicamos como un vector el intervalo en el cual posiblemente esté el resultado el resultado de nuestra ecuación entonces ponemos entre menos 10 y 10 y acá nos da una serie de cosas y este es el resultado si usted compara da lo mismo acá dice raíz la raíz o la respuesta de una ecuación entonces acá tenemos este resultado el otro parámetro por hora no nos interesa nos dice cuántas veces iteró qué precisión etcétera entonces esta es una forma de resolver está entre 0 y 1 si nosotros hubiéramos por ejemplo puesto este valor le puse un intervalo que va de menos 10 a perdón vamos a poner de menos 10 a 0 vamos a borrar porque acá se complicó ahí está me dice error en unirrut el value una serie de signos y cosas que nos dice que está que lo básico es esto hay un error ¿por qué me dio un error? y bueno me da un error porque el valor de x que satisface mi ecuación no está en este intervalo entonces eso nos daremos cuenta entonces uno dice bueno y cómo resuelvo entonces si yo no sé en qué intervalo está bueno lo que le aconsejo por ejemplo es probar de entrada con un valor bien grande para un lado y para el otro y entonces ahí lo resuelve es decir es como agarrar una gran parte de mi dominio pero igualmente así podría tener dificultades que no lo pueda resolver pero ya veremos herramientas en las próximas clases entonces este es un mecanismo bastante sencillo y útil que conviene conocer de todas maneras vamos a utilizar un mecanismo que podríamos considerarlo inútil para esta situación porque es mucha herramienta es como decir me tomo un avión para ir a visitar a mi amigo que queda a dos cuadras pero la función que vamos a utilizar va a ser de muchísima utilidad más adelante entonces vamos a ir introduciendo acá debido a su complejidad esto utiliza la función que se llama optin para esto tenemos que definir una función que llamamos costo que le vamos a dar el nombre costo mm21 por ser el costo de la clase mm2 y va a ser la función costo 1 y única por hoy lo definimos vamos a flechar como toda función se define con function y acá le damos a la variable la variable independiente se va a llamar a para nosotros ponemos una llave le podemos dar enter y seguimos si la función es muy larga nos va a quedar muy largo conviene dándole enter nos va a aparecer un signo más que está esperando que sigamos cargando la función acá va a haber una variable f que va a ser function function 21 que es nuestra función perdón function mm21 que es nuestra función valorizada en a multiplicada por función acá me equivoqué no se llama function la función se llama función función m21 por función ya vamos a ver más adelante por qué la defino de esta manera y de a poco vamos a ir comprendiendo estas cosas valorizada con la variable a acá vamos a introducir una función que se llama syslip esta función le da a los cálculos un retardo de un segundo cosa que nos permite ir viendo qué es lo que va haciendo r y después le vamos a poner la función print c le damos enter y acá cerramos nuestra llave o sea esta función que hace esta función toma a la función mm21 que definimos le da el valor a que todavía no sabemos cuál es la vuelve a multiplicar por la función mm21 valorizada en a esto nos va a dar un valor c hace un descanso de un segundo y nos muestra el resultado que dio eso esta función nosotros para qué la utilizamos lo vamos a utilizar desde la función optin porque la función optin lo que va a hacer es que esta función tome el valor mínimo posible y esto lo podríamos para ir abriendo un poco el camino al entendimiento el valor mínimo de esto qué va a ser como hasta acá estoy multiplicando dos veces la función cuando esto por esto tomo positivo me va a dar positivo y cuando esto por esto tome negativo me va a dar también positivo por lo tanto el valor más chico que puede tomar esto es cero entonces esto es el mecanismo que vamos a utilizar para poder encontrar cuando nuestra función se hace cero complicado pero tenga paciencia hay un largo camino por delante todavía entonces bueno acá tengo mi función ahora lo que vamos a hacer es definir la función optin y crearemos un objeto que vamos a llamar optin mm21 optin mm21 y a eso le vamos a asignar el resultado que nos dé optin optin lleva varios argumentos un argumento es indicarle qué valor va a tomar de arranque nuestra variable a que definimos acá arriba porque vamos a interactuar con las dos cosas usted intente lo resolver siguiendo las instrucciones y de a poco irá comprendiendo no es fácil optin tiene una función que la función de optin es costo mm21 o sea optin usa aquella función como parte de ella luego elegimos un método de trabajo esto menos se tiene que preocupar el método que utilizamos se llama brent hay diferentes métodos para resolver diferentes cosas hay un parámetro lower que lo ponemos en 10 y un parámetro upper que ya veremos que quiere decir que también lo ponemos en 10 y un parámetro control que lo ponemos en list 3 igual a 1 cerramos este paréntesis y cerramos el otro y acá tenemos cal optin entonces la función optin que va a ser va a tomar el valor a va a venir acá se lo va a asignar acá va a llamar la función mv21 que ya no sabemos ni donde la dejamos pero la función que habíamos definido en su momento esa función que era 2 sobre x le va a dar el valor a y va a calcular cuánto nos da c optin va a mirar ese valor y le va a dar otro valor tratando de que c sea cada vez más chico a medida que c sea chica quiere decir que nos vamos acercando al valor de la función cuando vale 0 y por lo tanto estamos hallando el valor de x que satisface nuestra ecuación un largo recorrido mental pero solo una muestra de lo que va a ser este curso si todo esto está bien cargado le damos enter y debería funcionar nos dice que hay un error y nos viene muy bien esto acá hay algo que ha sido mal cargado y trataremos de revisar que ha sido ahí vamos a ver si está bien cargada la función es optin c le dimos 0.5 la función se llama costo mv21 method brand lower lower igual a acá le puse lower y upper le puse lo mismo fíjese entonces acá no pueden tener el mismo valor a uno le doy menos 10 porque quiero barrer de menos 10 a 10 esto está un poco relacionado por la zona donde está el resultado entonces ahora sí ahí está trabajando cada un segundo me va mostrando un valor de c que como veo se va achicando enormemente y ahí terminó es decir optin ha ido calculando valores de c y por lo tanto valores de la función de manera que cada vez fue más chico esto es 1,3 por 10 a 29 un valor que podríamos decir técnicamente 0 ahora ¿cuánto es el valor de x que satisface mi ecuación algebraica? para ver esto es muy sencillo y le tengo que pedir yo acá todo lo que hizo optin lo guardó en este objeto entonces si yo a optin mm21 le pido el parámetro que sería lo que calculó acá me da el valor 0 16 91 8 43 que no es otra cosa que el valor de x que hallamos trabajando algebraicamente o con la función unirrut 22 25 26 26 29 27 27 25 25 26